Un placer, este nivel de conciencia que ha llevado adelante con el tema de la quiropraxia. No sabíamos tantas bondades que tenía y también desmitificamos tantos tabúes. Me voy a tocar la columna, yo voy a quedar paralítico de por vida y todas esas cosas que uno se imagina que pueden llegar a pasarle y por el contrario es justamente lo opuesto, ¿no? Vos sabés que es, disculpame antes de comenzar con el tema, eso que vos me estás diciendo, el otro día llega una paciente que había visto el programa y ella tenía miedo, porque le habían dicho cosas que es un poco lo que vos decís y vio el programa y bueno, se dio cuenta de que no era así y me dijo, esto, ¿eh? Esto, no pasa nada. Bueno, te agradezco porque este fue un poco el propósito de educar a la población. Hoy iba a preparar un tema nuevo, pero dije, es tiempo de hacer un balance, de hacer un popurrí de lo que hemos hecho durante el año. Les agradezco nuevamente a vos y a todo tu equipo cómo me han tratado, cómo me han seguido, atentos, me han hecho preguntas ustedes, los chicos del equipo también colaborando. Colaborando, bueno, un poco lo que habíamos dicho de quiropraxia, de la presentación que habíamos tenido un tiempo atrás, de mi currículum, de lo que había hecho, es un poco el primer slide que vamos a presentar. A ver, te digo que vos lo vayas diciendo. Sí, es un poco mi currículum, por ahí puede caer de ego decirlo, pero bueno, la gente lo puede leer. Tiene más diploma que todo. A ver, el propósito de esto es un poco decir que la educación es permanente, que no termina nunca, que por más que tengamos mucho tiempo de práctica, siempre es importante seguir estudiando. Vamos a la próxima. Actualizándose, que eso es fundamental. Bueno, hablamos de lo que es quiropraxia, del eje temático de lo que era la quiropraxia y puntos fundamentales como el, conceptos como inteligencia innata, como subluxación vertebral. La quiropraxia tiene su estudio o su misión, la de analizar y corregir una subluxación vertebral y basa todas sus investigaciones en la subluxación, en los efectos, vamos a la próxima, los efectos que esta produce, lo que causa, cuáles son sus causas de subluxación, las causas traumáticas, físicas y químicas. Vamos a la próxima. Esto es lo que habla de causas de subluxación. ¿Te acordás que habíamos hablado de electromagnética? Pero lo sigo un poco pasando para... Esto es un repaso, perfecto. Vamos a la próxima. Bueno, la importancia. Esto un poco marca la visión de la quiropraxia. El objetivo de la ciencia. Por sobre todo las cosas, es la visión de la quiropraxia, es vivir sin subluxaciones vertebrales. Cuando entendemos por qué es tan importante vivir sin subluxación, es el propósito de la quiropraxia para que uno se mantenga libre de subluxaciones vertebrales. Vamos a la próxima. Hablamos también de cómo se corregía una subluxación vertebral y cómo se realizaba el ajuste. Un poco lo que vos trajiste a acotación de si era doloroso, si no era doloroso. El ajuste es una fuerza precisa y mínima que realiza el quiropractor con sus manos. A la próxima. En esta, ¿se acuerdan? Hicimos una representación con ustedes, donde hablábamos de los impulsos que iban desde el cerebro a las distintas partes del cuerpo y elegimos el corazón. Me lo parodiaron en el canal, te digo. ¿Ah, sí? Sí, el mismo dueño se mató de risa con todos los carteles y toda la parodia que hicimos, en el canal se mataba de risa. Bueno, pero te digo que si bien fue tal vez risueño por las cuestiones que ocasionó, pero fue muy ejemplificador. Vamos a la próxima. El cerebro, las dos vértebras cervicales. ¿Te acordás, Horacio? Que vos eras la subluxación. Vamos a la próxima. Yo era el problema. Y la relación que estaba con el corazón. ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, la salud, después dijimos que era un valor que necesitábamos de mantener y... tener y mantener, y que en esto teníamos que hacer valores de tipo constructivo. Es decir, la quiropraxia lo que pretende es que la gente se haga responsable de su salud. Es decir, con valores de tipo constructivo. Vamos a la próxima. Hablábamos de la evaluación de la subluxación vertebral y aquí basa toda su ciencia la quiropraxia, evaluando los efectos negativos que producen en el cuerpo. Y vamos a la próxima. ¿La subluxación no puede entrar al sueño? La subluxación en algunos lugares o en algunos casos también... Tansancio y fatiga. Tansancio y fatiga. Perfecto. No tape el éxito porque te veo medio amornado. Sí. Vamos a la próxima. Sí. Toda etapa de evaluación. Habíamos dicho de la palpación, la palpación dinámica, de la termografía. ¿Seguimos? ¿De la termografía? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Esto es lo que más me gustó. Vos quedaste encantado con el balanceo. Balanceo y delineación de la columna. Me hizo acordar a eso. Exacto. La palpación ósea, la palpación de movimiento, la palpación de los músculos. Con todas estas herramientas decimos que esta basa la ciencia, la quiropraxia, en evaluar a la subluxación y los efectos que esta tiene. ¿Seguimos? Bueno, la corrección de la subluxación, que es lo que te permite gozar, es de un mayor potencial. Y habíamos dicho de cifras, ¿te acordás? De supervivencia, independencia, funcionalidad, rendimiento, autonomía y salud. Tal cual. Las cifras eran asombrosas. Y la salud, bueno, la definición, seguimos. La salud, otra definición, que decía que es lo que te permite a una persona ser o vivir lo más autónomamente posible, es decir, sin químicos extra. ¿Seguimos? Ahí me quedó en blanco una pregunta que te quería hacer. Dale. Pero después la respondí y puse la próxima. Ah, no, claro, lo que pasa es que en esta estaba medio armado. Era importante en esta. Habíamos derrumbado todo ya. Claro, en el cuidado quiropráctico regular. El partenón lo hicimos. Exacto. Muy bien, Horacio. Estas eran las bases que teníamos para estar en un estilo de vida saludable, que eso es lo que pretende la quiropraxia, es que la gente se haga responsable de su salud. Y era importante que cada uno tenga su alimentación correcta, su actividad física, el descanso y la actitud mental positiva. Y todo eso va construyendo la salud. Pero lo importante eran los cimientos, que era el cuidado quiropráctico regular. Todas las otras funciones se caen o pueden caerse, vamos a la próxima, si el cuidado quiropráctico regular no es el que corresponde o uno no se chequea regularmente. ¿Por qué? Es loco, ¿no? Que hayamos hablado tanto y uno parece en tan poco tiempo, ¿no? Uno, ¿por qué? Porque el sistema nervioso controla y regula todas las funciones del cuerpo. Tanto las funciones innatas, que son la digestión, la respiración, la circulación, la concentración, sino que también todas las funciones activas que uno realiza, como el trabajo, la actividad física, el deporte y demás, está todo relacionado con la subluceración vertebral. Es un limitante de la salud. ¿Sí? Muy bueno. Seguimos a la próxima. ¿Cuándo comenzamos a corregirla? Es importante corregirla desde que éstas se presentan. ¿Desde el parto? Desde el parto. Vamos a la próxima. De acuerdo. Patente. Bueno, esto es importante. Es lo mismo. Hablamos. Fijate vos que el eje temático que hemos seguido, Horacio, y es sobre la subluceración vertebral. Y este era el propósito de educación. Un poco lo que vos dijiste al principio es educar a la población sobre los efectos que tiene la subluceración vertebral y el trabajo del quiropractor. ¿En qué consiste? Que es analizarla, corregirla. Y esta es un poco la misión. ¿Seguimos a la próxima? Derribamos mitos. Esto fue algo que me pareció bastante también lindo, importante. Creo que la gente un poco lo que habíamos hablado participó y también dejó de lado dudas que tenía sobre el cuidado quiropráctico. ¿Seguimos? Seguimos. Esta muestra una subluceración, una imagen de subluceración y cómo el cerebro se puede desconectar o el sistema nervioso más que el cerebro. si bien el sistema nervioso habla del cerebro y los nervios que más llevan a la comunicación a toda la parte del cuerpo, esto puede estar desconectado y eso altera el funcionamiento correcto del cuerpo. Seguimos. Esto, otro mito importante que se puede hacer desde el recién nacido hasta los 99. No voy a ser yo persona grande y bueno, todo era mito. Seguimos. Niños, bebés, adultos, adultos mayores pueden realizar su cuidado quiropráctico. La otra era si era científica o no y dijimos que si era científica por todos los estudios que estamos relacionando y que habíamos hablado durante las distintas charlas de las investigaciones quiroprácticas que se producen tanto en deportistas como en bebés, en embarazadas, niños. Esto hablaba un poco de lo científico de la quiropraxia, la termografía paravertebral de superficie y una demostración de cómo se produce una interrupción cuando hay una subluciación vertebral. Seguimos. Bueno, las causas de subluciación ya dijimos anteriormente, las causas físicas, químicas y emocionales. Seguimos. La relación del sistema nervioso autónomo con todos los órganos del sistema. Por eso decimos que todas las funciones innatas pueden ser alteradas por la subluciación vertebral. Seguimos. El sistema nervioso como lleva todas las redes de nervios hasta las distintas partes del cuerpo. Seguimos. Que se podía presentar en cualquiera de sus niveles. Exacto, en cualquier nivel y era en la columna vertebral. Así se producía porque es el órgano protector del sistema nervioso. Bueno, ¿por qué la gente puede elegir un cuidado quiropráctico? Porque es natural, es segura específica. Porque tiene que ver con todo el cuerpo y no únicamente de su parte. Tal cual. Si bien la podemos dividir en regiones, puede haber una subluciación a la parte cervical superior o a las distintas partes del cuerpo de la columna, por supuesto. Pero sino que siempre afecta a todo el organismo. Tal cual. También cambia la forma de ver la salud en la educación que tenemos porque generalmente hacemos una educación de la salud de afuera hacia adentro y en este caso es una educación de adentro hacia afuera. Tal cual. Que la salud viene desde adentro y no desde afuera. Bueno, seguimos. Bueno, la importancia de la quiropraxia en los niños. Estuvimos hablando de hace poco, sí. Exacto, que era durante todo el crecimiento e importante por las caídas, por los desbalones, por el esfuerzo que hacen los chicos, por los deportes que realizan. Seguimos. Exacto, era importante mantenerla a la columna alineada porque los problemas pueden surgir en la niñez y pueden afectar más tarde. ¿Sí? Seguimos. Bueno, cuando antes corrijamos la subluciación vertebral, mejor, tanto en un parto natural como en un parto procesario, se puede producir una subluciación y es importante que el sistema nervioso que es el que controla todos los demás sistemas esté libre de interferencia para una buena salud. ¿Sí? Seguimos. Bueno, la subluciación vertebral, cómo se restablece la función cuando corregimos a la subluciación y al sistema nervioso y esto nos permite gozar de un máximo bienestar y potencial de una forma natural. ¿Seguimos? Sí, señor, pobrecita. Una subluciación vertebral que mi amigo el camarógrafo me la confundió con una ratita, ¿se acuerdan? Pobrecita, sí. Y cómo se producía una subluciación, la fuerza de tracción que se hacía, seguimos las actividades de los chicos y cómo se puede producir una subluciación. Bueno, los ajustes o los chequeos a los niños, seguimos. Seguimos con la próxima. Y esta te gustó, a vos, Horacio, que te saludo. I love kidopractic. Exacto, te saludó y me dijeron que era parecido a mí. Sí, 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 sí. Seguimos con la próxima. Un poquito más rezagante. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Seguimos con la próxima. Eso fue el congreso y te acuerdas que en esa charla también trajimos a nuestra... Cuando arrancamos la columna. Exacto. Charlamos con nuestra colega que habíamos traído de San Francisco. Seguimos a la próxima. Eso, bueno, fue parte del congreso donde estudiábamos el fin de semana largo y marcaba la subluciación vertebral. Después, la importancia de la quiroplexia en el embarazo que era esencial durante todo el embarazo. Muy bien. El chequeo también previo y posterior a la subluciación. Seguimos. Ahí el ajuste. Tanto de un lado como del otro. Exacto. Bueno, seguimos. La embarazada. También los mitos del embarazo, ¿no? Que había problemas. Exacto. Y era importante porque en el embarazo era importante porque había primero un feto en formación. Tal cual. Porque necesitaba de impulsos nerviosos de la madre que necesitaba de enviarlo. Necesitabas también para que el canal de parto esté armonizado para que se trabaje menos en el trabajo del parto y, bueno, en el funcionamiento general del cuerpo humano. Perfecto. También hablamos de la quiropraxia en el deporte de por qué era importante para mejorar la postura, la concentración, la coordinación, la flexibilidad, el rango de movimiento articular, la velocidad de reacción. Todo esto son pilares básicos para formar la pirámide del alto rendimiento en general. El que el Tano te había preguntado por qué no hay un profesional dentro de los equipos. Exacto. Y me olvidé decirte el otro día cuando vos me preguntaste que el Milan, por ejemplo, tiene un quiropractor incorporado dentro de su equipo y, bueno, en Estados Unidos es muy común. Sí, 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 es mucho más común que acá. Seguimos con la próxima. Bueno, estas son 20 razones por las que tenés que ir a cuidar tu columna y para chequearte. Desde menos estrés hasta menor digestión, por ejemplo, ¿no? Y vos decís qué tiene que ver la columna, tiene que ver. Por eso te decía, Horacio, que tenía que ver con las funciones innatas. Estas son las funciones de respiración, de digestión, de circulación. Y feliz año nuevo. Y aquí llegamos con el feliz año nuevo para todos ustedes. Y, bueno, espero que el año que viene sigamos. Pero, ¿cómo que espero? Estás, ¿eh? Estás. Felicidades. Gracias a ustedes. Gracias por habernos concientizado tanto. En un resumen de 10, 12 minutos realmente hemos hablado tanto, tanto, tanto que es fundamental machacar y remarcar eso. Me alegro que las señoras se estén animando, que tenían tanto miedo por si toquetear sonó la columna. Sí, la otra, dejame mandar saludos a Cholulo para mis pacientes porque me ven en el programa, se ve, se ve mucho. Muchas gracias. Y, bueno, también te felicitan porque la verdad que un poco ellos estaban muy contentos de que yo esté en el programa y ver el éxito por ahí. ¿Y la próxima que vengan? ¿Están? La próxima podemos ir rotando algunos. Ningún problema. Ahí está. Bueno, gracias licenciado muy amable. ¿Hay algún mensaje de donaciones que teníamos que pasar? He pedido el canal dale rapidito porque no nos saque canal. Dale, vamos.